¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran? Yo muy contenta, como siempre lo digo, de estar una vez más con todos ustedes y hoy estoy más contenta de lo normal porque estoy estrenando cámara... Y de verdad esto me hace muy muy feliz porque entonces ya voy a poder grabar videos con mejor calidad. La cámara que tenía anteriormente era prestada, así que bueno, Dios me permite tener ya una camarita y voy a poder grabarles videos más bonitos con una mayor calidad y en lo que le agarro la onda a la cámara. ¿Qué les parece si comenzamos a platicar? Bueno, este video ha resurgido a raíz de que muchos de ustedes me han hecho muchas preguntas en mis videos anteriores de violín y las que regularmente se repiten es ¿Cómo puedes ayudarme, Genesis, para aprender a tocar el violín? La verdad es que la única manera en la que yo te puedo ayudar realmente es compartiendo a través de videos un poquito de lo que sé. Realmente no sé mucho, también he leído en los comentarios como me han criticado y me han dicho que no sé tocar y bla 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 y la verdad es que sí, no sé tocar, estoy aprendiendo. Ok, por aquí tengo mi violín. Ustedes saben que este es mi violín. Es un violín de cuatro cuartos. También me han estado preguntando qué medida es, así que ya se las deje saber por aquí. Te voy a platicar un poquito de lo que debes saber antes de tomar tu primera clase para que no vayas a ciegas a tu primera clase y algo importante es que bueno, tenemos nuestro violín como tal, ¿sí? Y también nuestro arco. Quiero comenzar a hablar sobre el arco. El arco es el que va a facilitar el sonido, a través de él vamos a sacar sonido. Estas que están aquí amarillitas son cerdas, se recomienda que no las toques con tus manos porque las puedes dañar. Algo importante aquí es que en esta parte de nuestro arco está este tornillito en cual tú le das vuelta para que tus cerdas se ajusten. No sé si se dieron cuenta, aquí ya se estiraron un poquito mis cerdas. Es importante apretarlas, pero no tanto para que el arco no esté tan rígido. Siempre debe haber una curva en esta parte, ¿sí? No tiene que quedar totalmente rígido. Una vez que estén ya estiraditas tus cerdas, entonces ya vas a poder empezar a utilizarlo. Pero siempre, siempre que termines de tocar vamos a aflojarlas otra vez para que queden aguaditas y entonces no queden extendidas, ¿sale? Cuando termines de tocar se afloja el tornillo y cuando vayas a empezar a tocar lo aprietas para que puedan estar bien estiradas. Ok, algo mega importante y muchas personas se asustan, te digo sí, estos son algunos tips que creo que te pueden servir si por primera vez vas a tocar tu violín o lo vas a comprar o vas a tener tu primera clase para que no vayas a ciegas. Muchas personas se asustan porque ya compraron su violín e intentan tocar y realmente no suena. No le pueden sacar sonido. Muchos han ido a la tienda de música y reclaman que por qué no suena el violín, pero no suena porque es importante ponerle brea a nuestro arco. La brea es una especie de pastita, también la puedes comprar en las tiendas de música, se llama brea y solamente lo que tienes que hacer es pasarla por tu arco de esta forma, ¿ok? La corres por tu arco las veces que tú creas necesario y esta va a soltar un polvito blanco. No te preocupes por ese polvito, realmente es lo que queremos para que nuestro violín pueda sonar. Así que vamos a pasar nuestro arco por la brea y te aseguro que después de esto ya vas a poder sacarle sonido a tu violín. Aquí mi brea tiene el precio, la mía me costó 39 pesos. Muy bien, de nuestro arco ya tenemos todo solucionado y ahora vamos a pasar con el violín como tal. Creo que también es importante ya que vas a la tienda de música o casa de música, es importante que compres una cosita como esto, que se me fue el nombre en este momento, pero aquí se los voy a poner. Esta nos va a ayudar a descansar nuestra barbilla y se coloca en la parte de atrás de nuestro violín. Tiene estas patitas, aquí vamos a incrustar nuestro violín. Una la ponemos de este lado y la otra la ponemos de la parte de abajo. Es como tú te acomodes, yo me acomodo colocándolo así como que en diagonal y a la hora de poner mi barbilla en esta parte del violín puedo descansar más. Inclusive puedo tener las manos sueltas y no se me cae. Es más complicado y más difícil y más si es tu primera vez aprendiendo este instrumento que no uses tu cojín porque se te puede caer el violín y es más complicado detenerlo. Así que les recomiendo el cojincito, también son muy económicos y te va a ayudar bastante. Ok, otra cosita que debes saber tú que te quieres iniciar en este mundo del violín es que, bueno, necesitas mucha paciencia, obviamente, paciencia. No vas a aprender lo máximo en tu primera clase. Realmente en tu primera clase lo que vas a ver es la posición de tu cuerpo primero. Que estés parado correctamente. Para tocar el violín no puedes estar parado así como con flojera o con tu pierna una adelante, la otra atrás. No, debes estar con las piernas a la misma distancia, ligeramente abiertas. Debes estar erguido, tus hombros relajados y todo eso te va a costar tiempo. Por ejemplo, tu barbilla en esta parte de tu violín, la posición de tu mano izquierda, ¿sí? Aquí siempre debe haber un huequito en esta parte. No puedes hacer esto, tampoco esto, pero siempre debe haber un hueco aquí. Y tus dedos, cómo se van a mover, por eso ya es más adelante. En tu primera clase también vas a aprender cómo tomar tu arco con la mano derecha. En esta partecita, en este huequito vamos a meter un dedo, el otro acá y los otros tres por acá. Algo más o menos así. El peso de tu mano derecha en tu arco contra las cuerdas. El peso correcto también requiere tiempo y eso es lo que tu maestro te enseñará. No es correcto que tú le pongas mucho peso porque se escucharía algo como esto. No es para nada adecuado ponerle mucho peso a tu arco. Y tampoco es bueno que le restes peso al arco. Se escucharía algo así. Y las subidas y bajadas que alcanzas a oír son como unos borreguitos. Y eso pasa cuando le ponemos poquito peso a nuestro arco. El peso correcto es algo como esto. Y te repito, todo eso lo verás posiblemente en tu primera clase. Algo que también verás en tu primera clase es el nombre de las cuerdas. El violín está compuesto por cuatro cuerdas. Y la primera de abajo, hacia arriba, es la cuerda Mi. La segunda es cuerda La. La tercera es la cuerda Re. Y la primera, la cuerda más gruesa, es la cuerda Sol. El otro tip es que siempre vas a comenzar afinando tu violín por la cuerda La, que es la segunda. Y aunado a esto, es importantísima tu afinación. Si no sabes cómo afinar tu violín, puedes decirle a tu maestro que te ayude a afinarlo. O puedes también apoyarte de algún afinador. Podrías descargar en tu celular alguna aplicación que te ayude a afinar el violín. Yo no conozco ninguna, pero sí tengo amigos y conozco personas que tienen aplicaciones en su celular. Solamente la activas y empiezas a mover tus cuerdas y el mismo celular te va diciendo si estás o no estás afinado. Bien, lo que yo tengo es este afinador que es como una flautita. También lo venden en las casas de música y es muy económico. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene las cuerdas. Y cuando tú soples en cada orificio te va a emitir este aparatito un sonido y puedes corroborarlo con tu cuerda. Por ejemplo, voy a probar la cuerda 1, es la cuerda Mi. Y aquí, vemos que no suena afinado. Lo que tendríamos que hacer ahí es mover esta clavija hasta encontrar el sonido perfecto que embone con nuestro aparatito. La cuerda 2, que es la La. Esta sí está afinada. La tercera, que es Re. La cuarta, que es Sol. Ok, esta es una pequeña demostración. No me voy a poner a afinarlas ahorita porque, bueno, mi video no es de afinación. Pero esto es para que tú te des cuenta cómo puedes ayudarte para afinar tu violín. Es importante tener una correcta afinación porque si no, tus notas en el diapasón no van a sonar nunca. Algo que se me olvidaba decirte a la hora de tomar tu arco y colocarte tu violín es que es importante que tengas un control sobre tu arco. No solo en el peso, pero también a la hora de pasarlo por las cuerdas. Siempre debe estar entre el diapasón y entre tu puente. Esto que está aquí se llama puente. Lo negro es diapasón. El arco no debe estar ni acá, arriba en el diapasón, ni sobre el puente. Siempre debe estar en esta parte transparente que vemos aquí. Y aquí debe pasar el arco. Esta está desafinadísima. Y el último tip y consejo que te doy, de verdad, es que busques un maestro. Ve con alguien que te pueda enseñar, que te pueda transmitir los conceptos básicos, sus conocimientos para principiantes. Porque si tú crees que en el internet vas a encontrar todo, déjame decirte que vas a encontrar muchas cosas. Pero el internet no es suficiente porque en internet o viendo videos no te van a decir cómo pararte, qué corregir, cómo mover el arco, sobre el peso, sobre la forma en que debes poner tus dedos. Y un maestro sí te lo dirá. Él te irá corrigiendo esos vicios. Quizá a ti, como a mí, te pasó. Yo cuando estaba comenzando en esto del violín, yo dije, yo no quiero un maestro. Además, no conozco a alguien que toque violín porque donde vivía no había quien tocara violín. Y dije, en internet voy a encontrarlo todo. Y me puse a ver videos, tutoriales y realmente lo que hacía estaba mal porque mi postura estaba mal. Mis cuerdas ni siquiera estaban afinadas. Siempre un maestro tiene el oído perfecto para decirte, está muy alta, está muy baja. Y bueno, estaba haciendo todo, todo mal. Nunca iba a avanzar. Te lo digo sinceramente. Aún teniendo un maestro es algo que requiere mucho esfuerzo. Es un reto tocar el violín. Imagínate ahora si no tienes un maestro, si solo tienes una pantalla. Realmente va a ser casi, lo digo yo, imposible a menos. Y lo aclaro aquí porque luego saltan por ahí muchos. A menos de que ya tengas un conocimiento previo, puedes ver videos, puedes ver tutoriales y puedes tocar sin problema. Pero si es tu primera vez, te urge, necesitas un maestro de violín. Así que consigue a alguien que te enseñe. Obviamente tendrás que invertir porque, bueno, tendrás que pagarle. Pero de verdad va a valer la pena. Te va a servir mucho que tu maestro te corrija y vas a poder aprender de manera más rápida. Y él como facilitador hará que todo sea más fácil para ti a la hora de aprender. Así que todos a buscar un maestro desde este momento. Yo podré subir videos cuando sepa alguna melodía. Alguien más podrá compartirte melodías. Pero eso no es suficiente. Necesitas un maestro. Y bueno, otro pequeño y último tip es que cuando termines de usar tu violín, siempre tengas una toallita para que limpies esta parte de tu violín. Porque aquí hay residuos de brea y si no la limpiamos, como yo que no lo había limpiado, se pega la brea en el violín, en la madera y luego se hace chicloso y se pone horrible. Así que siempre es importante al terminar de usar nuestro violín, vamos a pasarle un trapito a la madera y a las cuerdas también. Espero que este video te haya servido a ti que quieres empezar a tocar y a descubrir el violín. Y bueno, si tienes alguna pregunta, no olvides ponerla aquí abajo. Estaré leyendo las preguntas y contestándolas posteriormente. Y si te gustó este video, te invito a dos cositas. La primera es que me regales un like para saber que fue de tu agrado, que te aporte algo bueno, que te ayude aunque sea un poquitito. Y también para que yo me dé cuenta que te gusta este tipo de videos y así puedas seguir poniendo en este canal más contenido de violín. Y el otro favorcito que quiero pedirte es que lo compartas con alguien que a lo mejor tenga la cosquillita de querer aprender a tocar el violín con tu primo, con tu amigo, con tu papá. Y dile, papá, mira, esto es lo que yo necesito, así que apóyame. Y compártelo en tus redes sociales también con más personas para que más personas puedan conocer este canal. Tengo redes sociales como Instagram, Facebook, tengo Snapchat, tengo Periscope. Y por ahí te dejo mis redes sociales para que puedas buscarme y estemos en contacto. Oh, y se me olvidaba decirles que después de dos años de tener el violín ahí arrumbadito y no tocarlo, ya decidí tomar clases nuevamente y tengo una semanita retomando mis clases. En otro video les contaré cómo es que empecé después de dos años, qué fue lo primero que vi después de dos años, cuál fue la opinión de mi maestro al escucharme o verme en mi primera clase. Y todos esos pormenores y detalles se los voy a aportar. Estoy contenta, estoy motivada, es un reto volver a retomar el violín. Sé que va a requerir mucho tiempo, pero pues bueno, hay que echarle ganas a todo lo que hacemos. Yo los dejo y nos vemos en otro videíto muy muy pronto. Un saludo, un beso a todos, se cuidan, Dios les bendiga y se portan bien. ¡Chao!